Estuvo pescando, estuvo pescando. Acabo de sacar un pez sable robado. Mirá qué es esto. ¡Qué feo que sos! ¡Re largo! Mirá lo que es esto. Mirá mi patita. Mirá mi patita. Tiene más de dos pies míos. Está robado. Lo agarré del lomo de abajo. Pero mirá. Un pez sable.